Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código Synapsys para un 5% de descuento Y utiliza también el código Synapsys para tener un 10% de descuento en G-Fuel Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2 aquí en mi canal Vayamos por partes En primer lugar, había mucha gente que me estaba diciendo en los últimos días Que por qué no había hecho el streaming abriendo los suministros con las nuevas armas que dije el martes Que bueno, porque muy probablemente iban a meter armas nuevas El directo no lo he hecho porque evidentemente no hay armas nuevas metidas en el Call of Duty World War 2 Tiene bastante pinta de que este martes sí que saldrán armas nuevas Pero por cierto, YouTube estos días no está notificando bien cuando se publica un vídeo Es obligatorio que si estás viendo este vídeo, activen la campanita para no perderte ninguna de las notificaciones Cuando suba un nuevo vídeo de Call of Duty porque esta semana que empieza, este lunes, van a venirse Nuevas armas el martes Vamos, si no la meten ya el martes ya es que de verdad es que no entiendo que hace la gente de Activision De verdad Nuevas armas También van a meter un nuevo modo de juego que lleva pidiendo la gente desde prácticamente el inicio del juego de Call of Duty World War 2 Y es guerra terrestre, 9 contra 9, eso va a ser la hostia Así que está muy atentos, todos los que activáis la campanita, ponerme foto por Twitter Que os daré ahí retweet bien sanete para verificar que bueno, que estáis activando lo que viene siendo las notificaciones Y hoy os quiero comentar bastantes, bastantes cositas en el vídeo que voy a grabar Ahora lo iremos a jugar por unas cuantas partitas Pero antes de ello quiero enseñaros mi propia materia oscura que me he creado aquí en Call of Duty World War 2 En serio, es el mejor camuflaje que he hecho en mi vida No me digáis que no es la polla Como ya sabéis ya las pinturas están disponibles aquí en Call of Duty World War 2 Yo he querido hacer mi propio camuflaje ya que no me puedo sacar la materia oscura Bueno, no es que no me pueda sacar la materia oscura Ahora os hablaremos sobre el tema de la materia oscura y sobre el tema de las pinturas de este color En plan de, no sé, la materia oscura es un camuflaje platino Pero sin embargo, hay skins que se pueden poner rosas En fin, vamos a echarnos cuantas partitas y hablamos sobre diferentes cosas Con esta pedazo de materia oscura de Biagul y Rex Es que no me digáis que no es la hostia O sea, el camuflaje este, el puto mejor camuflaje que he hecho en mi vida En fin, quiero abrir este debate para vosotros abajo en la caja de comentarios Para que entre vosotros pues vayáis discutiendo de forma respetuosa Pero como bien sabéis el tema de las pinturas pues lleva estando en Call of Duty en todos los últimos COTS O sea, es algo, ahora también hablaremos de esto que me acaba de pasar, ¿vale? Porque como bien estáis viendo O sea, ahora hablamos de esto también porque aguita con esto Como bien sabéis pues el tema de las pinturas, el taller de pinturas lleva estando en los últimos Call of Duty Pues en este Call of Duty World War 2 al estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial Así que pues todo ese contenido ha estado un poquito más limitado, ¿no? Digamos que para ser fiel a esa cantidad de, bueno, de contexto histórico, ¿no? Lo que a mí no me termina de cuadrar y es lo que quiero transmitir a vosotros Y que vosotros pues vayáis comentando eso en la caja de comentarios Es, ¿por qué hacen un camuflaje de la materia oscura? Que realmente no se llama materia oscura, es camuflaje cromado aquí en este juego ¿Por qué hacen un camuflaje de la materia oscura? Que es tan sumamente sencillo, discreto, que es que es un camuflaje que dices tú No me creo que este sea el camuflaje de tener el oro de todas las armas del juego ¿Por qué hacen un camuflaje de la materia oscura? De esa manera, pero luego sin embargo El tema del taller de pintura, otra vez ahora os comento esto El tema del taller de pintura pues te puedes poner skins Como por ejemplo esto, o sea, un Viva Gully Reds con un camuflaje rosa fosforito Y ojo, no me malinterpretéis, o sea, no quiero decir que yo sea fanático del camuflaje de la materia oscura Tal y como está tanto en Infinite Warfare como en Black Oster Un camuflaje pues morado, fosforito, que se vaya moviendo así Yo no quiero que esté ese camuflaje de Infinite Warfare y Black Oster aquí metido en Call of Duty Warfare 2 Porque evidentemente no tendría ningún sentido Pero si me dejan ponerme una skin rosa fosforita como camuflaje Deberías de cambiar el camuflaje de la materia oscura Ya no estoy diciendo que me meta un camuflaje pues morado, que se vaya moviendo Lo comenté el otro día cuando hicimos el directo de zombies Cuando tú mejoras un arma en zombies y te pone como un camuflaje negro Como que lleva una especie, como si fuese el camuflaje de la materia oscura pero negro Es decir, que no es tan, tan sumamente fosforito Pero es un camuflaje que está guapísimo, o sea, un camuflaje Imaginad una materia oscura pero en vez de morado es negro O sea, el fondo negro y como una nebula así moviéndose también de color negro Que eso estaría increíble Pues, ¿por qué no meten esa nueva materia oscura en el Call of Duty Warfare 2? Pero sin embargo tenemos skin que nos podemos hacer de colores diferentes fosforitos Sí que es cierto que Activision está espabilando bastante más Y sí que está haciendo pues cosas muy diferentes en este Call of Duty Warfare 2 Pero lo que yo quiero transmitir es el siguiente punto de vista O sea, puedo ponerme un camuflaje amarillo fosforito, verde fosforito, rosa fosforito Pero cuando tienes todos los camuflajes desbloqueados de todo el juego De todas las armas que en teoría debería ser el camuflaje más chulo del juego Me das un camuflaje green metalizado Que incluso hay modelos de armas que llevan ese camuflaje en ese modelo Que es en plan de... no entiendo nada ¿Deberían de cambiar la materia oscura? Pues mira, pues sí, deberían de hacer algo diferente Ya digo que el tema del camuflaje de zombies Que hay... el otro día si visteis el streaming de zombies Si no podéis entrar en el canal para reverlo porque está muy guay Camuflaje negro con la nebula dentro negra Eso estaría increíble meter ese camuflaje Pero ¿por qué? Si por contexto histórico no me puedes poner un camuflaje en la materia oscura Como hemos estado viendo en los últimos Call of Duty ¿Por qué me deja ponerme un arma rosa fosforito? ¿Qué opináis vosotros por los comentarios? Quiero que debatáis vosotros por abajo en la caja ¿Deberían de cambiar la materia oscura? Habiendo ya metido el taller de armas en las que podemos ponernos una skin Como la que yo llevo que va a ser mi materia oscura particular a partir de ahora Porque ni de coño me iba a sacar pues todos los camuflajes oro y diamantes del juego Para que me dé un camuflaje gris metalizado Pues no me pongo una skin que viva Willyrex Que si uno que conecte seguro que me ha tomado Eso es referente al camuflaje en la materia oscura Por cierto tengo guardado como 130 suministros Eso el martes pero cuando metan las nuevas armas Le daremos un montón de caña Cuando saquen también el nuevo modo de guerra terrestre Le daremos también caña ahí a tope Y os quiero comentar también otra cosita Que bueno eso que habéis visto antes de ¿Por qué estoy jugando y de pronto se me desconecta el mando? Eh... se me ha jodido la play O sea se me ha jodido la play no es que se me haya jodido el mando Porque creo que en mi vida he roto un mando O sea nunca nunca en mi vida he roto un mando No soy de esos también Pues yo que sé podría hacerlo Y quizás me daría para vídeo ¿no? En plan de no sé me cabreo mucho y rompo el mando Y pues no sé me da para título y para vídeo curioso ¿no? Pero yo es que soy una persona tan tranquila tan calmada Que cuando me cabreo en un juego Cuando estoy ya tan tan suamente asqueado de la vida Pues cojo y eh... dejo de jugar Ya está soy así que queréis que os diga ¿Qué había pasado? Pues llevaba ya bastante tiempo Que me estaba pasando esto Y he estado investigando por foros He estado mirando vídeos por internet Y es algo bastante común Yo llevo con mi play Con mi playstation 4 Ya sabéis pues es la plataforma en la que yo siempre he estado jugando Llevo con esta play desde 2015 Si mal no recuerdo Pues bien lo que me ha pasado Como bien digo quizás también algunos de vosotros os ha pasado Es que yo de pronto estaba jugando a fortnite Y el mando se me desconectaba Digo pero que cosa más rara ¿no? Que el mando se me va Algo que en Call of Duty no me pasaba O sea yo pensaba que era directamente de la aplicación de fortnite Porque yo jugaba a fortnite El mando se me desconectaba Pero sin embargo cuando estás jugando pues al war war 2 O cualquier otra cosa El mando me da genial Digo pues mira el fortnite está peor optimizado Que el player un no Bueno quizás me he pasado No 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 quizás Perdón perdón Pero el fortnite pues sigue con las últimas actualizaciones Lo han ido poniendo más bonito y mejor Digo quizás es el tema de la aplicación de fortnite en play Que va mal ¿no? No lo sé Joder con los micros cascados Total que ya me dio el volunto de cambiar de mando Con el mando que estaba jugando siempre Pues digo bueno voy a cambiarlo Por si acaso es el mando el que yo que sé Tuviese algún fallo o lo que sea Con este otro mando y con el otro mando me seguía pasando lo mismo O sea yo estaba jugando normal y de pronto el mando pum se me desconecta Y digo me da a mi que no va a ser cosa del mando O sea que se me joda un mando A ver puede haber alguna probabilidad ¿no? O sea de que se me joda un mando Pero que se me jodan dos mandos Seguido en el mismo momento digo No, no Esto no me cuadra Mira Otra vez Otra vez me pasa O sea ahora mismo mi play está en la mierda Soy incapaz Por eso también estoy teniendo estos días pues menos vídeos O sea el otro día tuve que subir un vídeo de Fortnite que tenía ya grabado De hace En bastante tiempo Porque es que no puedo jugar O sea es que esto me pasa cada dos por tres ¿Cuál es el problema? El problema es que se me ha jodido la play Mira otra vez Es que me voy a coger Me puedo tirar así O sea me puedo tirar que de pronto No me lo hace nunca Que de pronto me lo va haciendo cada dos minutos Es Injugable O sea es injugable ¿Qué se me ha jodido? ¿Se me ha jodido el mando? No ¿Qué se me ha jodido la play? Pues lo explico muy sencillamente Se me ha jodido la tarjeta de bluetooth Yo estoy acostumbrado siempre a jugar con el mando con el cable No por nada sino porque los mandos de play Pues de por si tienen poca batería Y no me gusta estar jugando siempre con Con el cable quitado Luego que me quedo sin batería Conecta el cable Ya me acostumbré a jugar siempre con el cable Y digo mira a tomar viento ¿Qué pasa? Que los mandos de play Tanto los mandos de scuf Porque al fin y al cabo los mandos que utiliza scuf Son los mandos originales de play No transmiten información por el cable Es decir este cable que está conectado a mi mando Solo transmite alimentación Es decir para que el mando tenga batería Pero no transmite los datos Los datos los transfiere por el bluetooth de la play ¿Qué pasa? Pues que si se te jode la antena del bluetooth de la play Pues por mucho que tenga el cable conectado Pues te pasa lo que me pasa a mi Que es que directamente el mando se te desconecta O sea se te vuelve loco Lo puse el otro día ¡Ostras! ¿Qué diréis? ¿Vosotros creéis que yo soy capaz de poder jugar así? ¿O de hacer un streaming así? Es que es injugable O sea y ahora mismo mi play está en la mierda Mi play está rota No puedo No puedo ¿Qué soluciones tiene esto? Bueno tampoco me... O sea a ver si alguien se va a creer Que por estar comentando esto Y por estar... No sé Diciéndole en un vídeo algo patrocinado Nada de eso Pero me he tenido que comprar un cacharro Que evidentemente no lo tengo todavía Que espero que me llegue esta semana que viene Porque si no O sea es que no puedo hacer streaming No puedo hacer nada Es que directamente no puedo ni jugar Porque mi play es que ya estáis viendo Como que me estoy jugando O sea es que No puedo tirarme ni 10 minutos Sin que me haga el router O sea el router El mando Y me empieza a dar el monigote vuelta Es que no sé Está la shit Me he comprado una especie de... Como de USB Un USB que vale 60 euros Pero bueno Prefiero pagar 60 euros A tener que... Mira, mira A mi cinto A mi cinto Cago yo con esto ¿Cómo puedo jugar yo así? Es que no puedo Es que no puedo De verdad Es que es injugable Me he tenido que comprar un pendrive Que eso vale 60 pavos Que es directamente pues... No sé si hace de bluetooth O hace... No lo sé O sea Lo comento por si acaso Vosotros tenéis interés Por si alguno de vosotros Que también os están pasando estas cosas Con los mandos Que ha dicho que no No es cosa del mando Que es cosa de la play Que tiene una tarjeta de bluetooth Que no sé por qué O sea que ya sabéis La solucencia programada De pronto pues algo te va bien Que de pronto al día siguiente Pues no te furula ¿No? Pues con mi play Le tiene que haber pasado Algo del estilo Porque vamos Yo la play no la he movido Donde está O sea no le he pegado Ningún golpe ni nada No tiene sentido de que De la noche a la mañana Se haya roto Es un pendrive Que tú lo conectas Al USB de la play Y dentro de ese USB Le conecta El USB del cable Que va directamente al mando Lo que hace ese pendrive Es que te coja el mando Los datos por el cable O sea que No lo sé Yo espero que el lunes O el martes Cuando me llegue Pueda solucionarlo Pueda jugar tranquilamente A la play Porque como bien digo O sea es que No puedo hacer absolutamente nada Y simplemente lo comento Por si hay alguien Que también le ha pasado Por si cuando me llegue Ese cacharro Pues queréis que lo enseñe En el canal Ya digo que no es ninguna acción No es promoción Quizás pues en vez de enseñarlo Por aquí por el canal Por si se piensa que Me han pagado por decirlo Por enseñarlo Pues quizás lo enseño por Instagram O sea que Tenía abajo en la descripción Mi Instagram y mi Twitter Pero de verdad Es que no puedo jugar a nada O sea Puedo jugar que Ya digo que se puede tirar mi play Pues como 10 minutos Sin hacer nada de esto O 15 minutos Sin hacer nada Que me puedo tirar Cada 2 minutos Que el mando se me desconecte Ya habéis visto Que en esta partida En USS Texas Me lo he hecho ya 3 veces O sea que es que No sé Es que no hay No se puede jugar así Por cierto Cada día están metiendo Ordenes aquí En el comandante Howard Con las que se pueden conseguir Armas heroicas Y son realmente desafíos Bastantes Sencillitos Os recomiendo que cada día Entré Ya sabéis que a las 7 de la tarde Cuando se suelen actualizar Esta serie de contratos Y que los vayáis activando Porque son muy Pero que muy sencillos Yo tengo por aquí Activado unos cuantos Para que los veáis Tengo el de la bar heroica Y el de la 1911 heroica Que bueno Cada día que vayáis metiendo Un modelo heroico Pues no está mal Oye Y además son Mira 15 bajas múltiples Con fusiles Esto en cargamento Sale easy Tengo también ¿Cuál es el otro? 15 bajas con cuchillo táctico También en cargamento Sale fácil O sea que Cada día Nueva arma heroica Si tenéis curiosidad Por saber cuál es Pues bueno Entréis en el juego Y cogéis el contrato Que son contratos Realmente sencillitos Aunque si bien es cierto Que todas estas armas heroicas Son de armas No de mercado negro No de colecciones Sino que armas Que están en sí En el juego ¿No? Así que bueno Esa es la situación Que tengo yo ahora mismo No puedo prácticamente Ni jugar a play Porque mi mando Se me desconecta Me gustaría que me tiesen Una nueva materia oscura Aquí en este juego No sé qué opinaréis vosotros Por los comentarios Y como bien he dicho El martes Se viene esto Que tengo por aquí guardado O sea es que tengo Eso mira Pues justo Justo tengo 129 suministros 129 suministros guardados Para el martes Que saldrán las nuevas armas Yo espero que metan Ese Arisaga Que comentamos el otro día Tengo muchísimas ganas De un nuevo Sniper De verdad Ya le pondré Mi nueva skin De viva Willyrex Así que ya está Esto ha sido todo por este vídeo Ya os comentaré A ver si consigo arreglar Mi play Porque la verdad Es que es bastante injuable O sea ya habéis visto En esas pequeñas partidas Que hemos visto Como me baila O sea es cosa de la play No es cosa del mando Por si alguno de vosotros Que está teniendo también Ese problema Y puede pensar Que es cosa del mando No Es la play Es la antena del bluetooth De la play Así que ya os comentaré A ver si consigo pues Arreglarla A ver si no tengo mala suerte Y me va a tocar Comprarme una play nueva Yo espero que no Si no pues Tendré que aguantarme Y comprarme una play nueva Pero toco madera Porque con el cacharro Que me he comprado Pueda jugar tranquilamente Sin que bueno Haga estrago el bluetooth Así que mil gracias por haber estado Aquí un día más en mi canal Si te ha gustado el vídeo Déjale ahí tu pedazo de hit like Si quieres que bueno Cuando tenga la play Cuando pueda jugar en condiciones Traiga algún vídeo guay Jugando con esa nueva skin De Viva Gully Res La mejor materia oscura del mundo Nos vemos en la próxima Aquí en mi canal Adiós Tu suscríbete Tu suscríbete Pa no perder ninguno de mis hit market Tu suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver ¡Suscríbete al canal!